Toluca y América se enfrentaron recientemente, y el partido tuvo sus momentos de controversia, y esta vez, las cosas se están caldeando en los bastidores, Fabián Stey, quien una vez vistió nuestra camiseta, soltó una declaración explosiva que está causando mucha indignación entre los aficionados águilas, pero antes de seguir adelante amigos, quiero saber si son verdaderos águilas de corazón, dejen su like e inscríbanse en el canal, y ahora sigamos con las noticias. Mis amigos, en el partido contra Toluca, lograron marcar un gol con Mosquera, pero su alegría fue efímera, el árbitro, después de revisar la jugada, decidió anular el gol alegando un supuesto fuera de juego, y esto ha generado mucha discusión sobre la decisión del árbitro. Pero la controversia no termina ahí. En los últimos días, el América asumió el liderazgo temporal en el Apertura 2023, con un gol de Liknovski que les dio la victoria y valió sus tres puntos, esto ha desatado una verdadera tormenta de acusaciones contra el arbitraje y nuestro querido club, insinuando que estamos siendo favorecidos. Uno de los que no quedó nada satisfecho con la situación fue Fabián Stey, no perdió tiempo y expresó su opinión, alegando que estos 18 puntos que el América tiene en la tabla son un regalo del arbitraje, él cree que una vez más hemos sido beneficiados con decisiones polémicas que favorecieron a nuestro equipo en el Nemesio 10. Y no es solo Fabián Stey quien lo está diciendo, Gustavo Mendoza, quien también trabaja en Fox Sports, mencionó en el programa la última palabra que el América fue beneficiado nuevamente, destacó una jugada en la que podrían haber expulsado a Liknovski, y eso casi resulta en un gol en contra nuestro. Entonces, la pregunta que queda es, ¿realmente estamos siendo beneficiados por el arbitraje, o simplemente estamos aprovechando las oportunidades que se presentan?, dejen su opinión en los comentarios, porque esta discusión está lejos de terminar. Manténganse atentos para más noticias sobre nuestro querido Club América. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima, aficionados azulcremas. Gracias por ver. Que Dios los bendiga.